Queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía, celebrando la Pascua, el paso de Jesús por nuestras vidas, quitando los temores, quitando los miedos. Y eso es lo que ha hecho Jesús cuando caminó sobre el lago. Los discípulos lo vieron y se llenaron de temor. Uno, por ver a Jesús, y otro, porque había una tormenta. ¿Cuántas tormentas ocasionan miedo en nuestras vidas? Y llega Jesús y calma cualquier clase de tormenta. No tengamos miedo, dice el Señor. Les invito a participar con mucha fe de la Eucaristía, porque esta Eucaristía y cualquier otra Eucaristía nos ayuda a poder calmar las tormentas con la ayuda de Jesús. Bienvenidos. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que ha resucitado, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos esta Eucaristía por todos nosotros, pidiéndole al Señor para que nos llene de valentía, de fuerzas, en medio de aquellas cosas que nos hacen llenarnos de miedo, la enfermedad, la escasez del alimento, de la medicina, incluso del pecado. Reconozcamos ahora, en un momento de silencio, nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la Nueva Alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el Templo Santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que ascendiste a la derecha del Padre para enviarnos al Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Aparta de nosotros, Señor, el documento escrito por la ley del pecado y que anulaste por el misterio pascual de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos muy atentos la Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Cuando en la Iglesia de Jerusalén fue aumentando el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea porque las viudas de su grupo eran desatendidas en el servicio diario. Entonces los dos se convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros descuidemos la Palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Busquen entre ustedes, hermanos, a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y les encomendaremos el atender a esta necesidad. Nosotros continuaremos dedicados a la oración y al ministerio de la Palabra. A toda la comunidad le pareció bien esta propuesta y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antoquía, y los presentaron ante los apóstoles. Ellos hicieron oración y les impusieron las manos. Así la Palabra de Dios fue difundiéndose y el número de los discípulos aumentó considerablemente en Jerusalén, e incluso un gran número de sacerdotes aceptó con obediencia la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La Palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aleluya, 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 el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús dio de comer a la multitud, anocheció y sus discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y empezaron a cruzar el lago en dirección a Cafarnaún. Era ya de noche y Jesús no les había alcanzado. Como soplaba un fuerte viento, empezaron a levantarse las olas en el lago. Habían, pues, avanzado como unos cinco kilómetros, cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el lago y se acercaba a la barca. Y se llenaron de temor. Pero Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo. Quisieron hacerlo subir a la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios, pues, nos muestra cómo los discípulos son sorprendidos, ya que Jesús iba caminando por el agua. Y la única razón por la cual Jesús iba, dice aquí el Evangelio, era ya de noche y Jesús no los había alcanzado. Como soplaba un fuerte viento, empezaron a levantarse las olas, habían, pues, avanzado como unos cinco kilómetros cuando vieron a Jesús. Parece ser que la intención de Jesús era alcanzarlos para acompañarlos. pero entre ese alcanzarlos era también Jesús calmar los miedos, calmar la tormenta. veamos, veamos, queridos hermanos, que aquellos discípulos cuando ven al Señor están llenos de temor. Pero el temor que sienten no es sólo porque han visto a Jesús caminar por el agua, sino porque se estaban hundiendo. y veamos qué hizo Jesús. Jesús se acercó y les dijo, no tengan miedo. Hoy, queridos hermanos, seguramente las adversidades, las preocupaciones, los afanes de la vida, seguramente nos han tratado de hundir. y nos hemos llenado de miedo. Así que, aquí obviamente no podemos creer que el temor va a ser que Dios nos ayude o que Dios venga a nuestra barca, que venga a nuestra vida para sacarnos y llevarnos a la orilla, como dice el Señor con los discípulos. Aquí es ver, hermanos, precisamente ver cómo Jesús calma las tormentas y más que calmarlas, nos lleva a la orilla. ¿Qué hay en la orilla? Hay tierra firme, hay seguridad, hay confianza. Esa tierra firme para nosotros, hermanos, es precisamente la paz. Estar seguros, estar protegidos, estar firmes en la fe puesta en el Señor. Y por eso qué importante que nos preguntemos, porque seguramente una de las cosas en donde de repente nos hemos hundido ha sido en las cosas de Dios, ha sido en la Iglesia. Seguramente nos han invitado, nos han convocado para alguna misión dentro de la Iglesia y de repente pues el temor, el miedo a hundirnos en donde nos han puesto y veamos lo que hace Jesús. Significa de que por más que Jesús nos haya dejado solos, escuchen, unos cinco kilómetros, como lo dice hoy el Evangelio, significa que Jesús los está mirando, Jesús Jesús nos está viendo de lejos y nos está viendo porque Él sabe que nosotros somos como aquellos niños que estamos aprendiendo, que están aprendiendo a caminar. La mamá viendo que su hijo quiere caminar solito, la mamá no lo deja solo, la mamá está detrás de él y seguramente el papá adelante, seguro pendiente a que el niño no se caiga, que el niño no se hunda, que el niño no se vaya al suelo, así es Dios, nos está viendo y ni siquiera de lejitos, está muy cerca, viendo en qué podemos hundirnos para sacarnos y llevarnos a la orilla. Cuando nos hundimos, cuando nos estamos hundiendo hermanos es porque vamos muy lejos de Jesús, pero cuando estamos cerca, cuando estamos cerca del Señor no nos hundimos porque ya está Jesús en la barca. Miren lo que hicieron los discípulos, se adelantaron, así nos pasa a nosotros, queremos adelantarnos, queremos ir delante y cuando vamos adelante, cuando vamos apresurados, dejamos votado a Jesús, lo olvidamos y allá está Jesús en la orilla mirándonos, epa, me dejaron, me dejaron votado, pues el Señor nos muestra cómo me dejaron pero voy para allá, no los voy a dejar solos, así usted quiere ir solo, no los voy a dejar solo, Dios, el Señor envió a su Hijo para ir en la barca con nosotros y veamos lo que nos dice entonces la lectura del apóstol San Pedro, los hechos de los apóstoles, pues hermanos, los discípulos ven que ellos estaban destinados al servicio de la palabra pero no podían estar solo al servicio de los pobres, de las viudas, por eso vamos a nombrar a siete para que se encarguen, a siete diáconos, servidores. hoy a veces ¿por qué nos hundimos? Porque queremos tener todo, queremos hacer todo nosotros, no hermanos, compartamos el servicio en la iglesia y vamos a ver cómo podemos llevar una carga fácil y ligera y podemos andar tranquilitos en el lago, en el lago de la vida por supuesto con la compañía de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por la iglesia para que sea testimonio del amor de Cristo, sea diálogo de reconciliación ante el mundo roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por todos aquellos que van por el lago solitos que han dejado a Jesús para que miren atrás y vean al Señor que está dispuesto a alcanzarlos y llevarlos a la orilla. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor para que en nosotros se fomente el servicio, para que podamos compartirlo con los demás y para que todos podamos sentirnos útiles en el servicio en la iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre, bueno y clemente nuestras súplicas, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos familias santas, Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe, Señor, danos la paz, Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Junto al altar de Dios vamos a ofrecer el pan y el vino, junto a este pan y vino ofrezcamos nuestra vida como una ofrenda agradable a nuestro Padre. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. hoy queremos que Tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre que en la cruz Tú derramaste con el vino y con el pan. Nuestras vidas te ofrecemos y en Ti creemos, te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos para Ti en oblación perenne. por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar Tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua Alianza y al entregarse a Ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de Tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Amados, aquí está Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos, felices los invitados, a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo, de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios porque nos ha quitado el miedo en medio de las tormentas. Damos gracias porque muchas veces nos ha llevado a la orilla. Damos gracias por esta santa misa. En silencio, democracias. Gracias. 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 Y decimos, gracias Señor, gracias. 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 Le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen María, que viva. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente que este sacrificio que tu Hijo nos mandó a celebrar, como memorial suyo, acreciente en nosotros el amor, por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza que nos lleva a la orilla. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dios te bendiga.